Egipto ¿Quién era el faraón? El faraón era el soberano de Egipto, quien gobernaba por mandato divino. Durante muchos siglos fue considerado un semidios. Para los egipcios era la reencarnación de Horus, hijo del dios Osiris y de la diosa Isis. Y su tarea era la de intermediar entre los hombres y divinidades. Con el paso del tiempo ese concepto se modificó y el faraón dejó de ser visto como una divinidad y pasó a ser considerado un hombre. Eso sí, un hombre todopoderoso. El término faraón quiere decir hogar grande y hace referencia a que era el lugar en el que vivía el espíritu del dios Horus. Uno de los más venerados de toda la mitología egipcia. Ser faraón era un derecho divino y hereditario. El mismo faraón reinaba hasta la muerte, dejando el poder a sus hijos. En caso de no tenerlos, los sacerdotes elegirían al sucesor. Era un gobierno teocrático, donde la democracia no tenía cabida. De hecho, en aquella época ni siquiera existía. Así que el pueblo no tenía prácticamente derechos. Cada faraón tenía una gran esposa real, cuya única misión era proporcionar herederos al faraón. Hubo alguna excepción, como el caso de Nefertiti, gran esposa real de Akenatón, quien al parecer ayudaba a su faraón en todas las decisiones. Aunque, por supuesto, estaban también las otras. Cada faraón podía acostarse con todas las mujeres que quisiese. ¿Quién era el faraón? Egipto.